¡Suscríbete! Mi identidad perdí En mi cabeza estás solo, tú y nadie más Y me duele el pensar que nunca me oserás De mi enamorarte ¿A qué? El día que de mí me enamores yo Voy a ser feliz y con puro amor Me protegeré y será un honor Dedicarme a ti, eso quiera Dios El día que de mí te enamores yo Voy a ver por fin de una vez la luz Y me besaré de esa soledad De la invadilitud Ese día que tú de mí, amor Te enamores tú, seré por fin de una vez la luz Desde que te vi, mi identidad perdí En mi cabeza estás solo, tú y nadie más Y me duele el pensar que nunca me oserás De mi enamorarte El día que de mí me enamores yo Voy a ver por fin de una vez la luz Y me besaré de esa soledad Y me besaré de esa soledad De la esclavitud De eso quiera Dios El día que de mí te enamores Voy a ver por fin de una vez la luz De mi amor Y me besaré de esa soledad Y me besaré de esa soledad De la esclavitud Y ese día que tú de mí, amor Me enamores tú, seré por fin de una vez la luz De mi amor Me enamores tú Míriam Me enamores tú